Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy vamos a por un vídeo de ojolotes. Quería comentaros unas cosas que me han pasado estas semanitas y... ¡Oh! ¡Una botella por ahí! Aquí tenéis una botella de agua congelada para que le baje la temperatura. Bueno, ahora os explicaré. Y ahora vamos a la sección de los saludos y vamos a saludar a... Claudio Miguel, que nos escribe desde Argentina. Un saludo Claudio, ya te tocaba porque ya sabes que en todos los vídeos me pides el saludo y bueno, pues al final lo has conseguido. Un gran abrazo fuerte para ti y eso, y espero que sigas viendo mis vídeos. Bueno, pues vamos a... Voy a contaros lo que le pasó a mi ojolote. Resulta que el otro día le di de comer, como siempre, las larvas de mosquito. Y no sé si le sentaron mal o qué, que se le empezaron a poner las branquias blancas. Pero blancas, blancas. Era todo blanco, las branquias y él. Y la verdad es que me asusté bastante. Estaban blancas, estaba súper inquieto, no paraba de dar vueltas. Parecía que se rascaba, como rascándose las branquias con las patas. Vamos, bastante mal. Hasta que por la noche iba a cambiar lo del acuario, por si había algún problema en el agua o algo. Digo, pues lleno el otro acuario que tengo ahí, lo cambio de acuario a ver si es eso. No sabía qué le pasaba. Y de repente vi que empezó a expulsar heces, pero lo que expulsaba no era normal. Era la larva de mosquito que había comido, pero conforme la había comido, la había expulsado. Exactamente igual que estaba. Así que lo que quiero decir es que no la digirió. No sé si es que lo había sobrealimentado, porque claro, como ya empieza a ser adulto, que ya tiene casi un año, tiene ahora 9 o 10 meses, pues hay que alimentarlo menos. Yo le doy de comida, pues dos o tres cubitos de larva de mosquito al día. Y yo creo que fue una sobrealimentación. Le sentó mal y estuvo unas horas que el pobre lo pasó fatal, fatal. Hasta que lo pudo expulsar. Pero ya os digo, lo expulsó tal cual se lo comió. Que yo me quedé y yo digo, oye, eso, cosa más rara. Y bueno, una vez expulsado, parece que ya estaba un poquito más tranquilo. Las blanquias no las tenía blancas. Ya me fui yo un poquito más tranquila a dormir, porque no sabía qué hacer si cambiarla de acuario o qué. Pero bueno, la dejé ahí y digo, voy a ver qué pasa. Le tapé el acuario por arriba, porque ya sabéis que lo tengo destapado. Le tapé el acuario por arriba, porque estaba súper inquieta. Y yo digo, pues por lo menos le tapo, porque si le da por dar un salto o algo, yo qué sé, y salirse del acuario, pues yo me quedo más tranquilo y se lo tapé. Cuando me levanté, ya estaba bien. Había recuperado el color de las branquias. Se ve que lo había expulsado todo ya. Y hasta ahora, pues muy bien. Tenemos otra anécdota. Ya sabemos que también cogen indigestiones. Yo creo que fue que le di demasiada comida y el pobre, la pobre, mejor dicho, estaba muy llena y no pudo digerirlo y lo expulsó. Y bueno, pues eso, quería contaros. Ahora, como veis, está bien. A ver si le vemos la carita por aquí. A ver si le vemos la carita a Manny. Ahí tenemos. Y otra cosa que quería contaros es que ahora no quiere comerse la larva de mosquito. Se ve que lo ha aborrecido, porque como lo siento mal, no hay manera, no quiere la larva de mosquito. Entonces, lo que le doy son trocitos de pollo, trocitos de pescado y la comida seca. Que la comida seca parece que es lo que más le gusta ahora en estos momentos. No sé, o en lo que le gustaba la larva de mosquito, que no le pedía otra cosa, pues ahora ya no la quiere. Bueno, ya veremos. La dejaremos de dar unas semanitas y luego volveremos a intentarlo a ver si vuelve a querer la larva de mosquito. Y bueno, ahí la botella de agua, como veis, ya ha empezado a ponerle el hielo. Porque la temperatura, bueno, ahora habrá bajado bastante. Desde aquí no se puede ver. A ver, a ver si se ve... Desde aquí se ve que esta hora me parece a 20 grados. Sí, a 19. Está a 19 grados porque le he puesto el hielo. Que es, le estoy poniendo la botella, pues cada... no sé, cada dos horas más o menos le pongo una botella. Y así va manteniéndose 19, 18... Porque... Si no le pongo las botellas, estamos ya con el agua a 24 grados. Y eso es muy malo para ellos. La verdad es que cuando se pone el agua a 24 grados, siempre lo ves ahí muy quieta y... Y sin hambre no quiere comer ni nada. Le bajo la temperatura y ya quiere comer y... Y está muy bien. Bueno, pues eso. No quiere moverse. A ver si puedo hacer que se mueva, pero no creo. Mani. Hola, Mani. Hola. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y empieza a girarse. Hola, Mani. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Mani? ¿Qué pasa? Sí, qué falla. No quiero darle un susto, así que la voy a dejar ya. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo. Ha sido un vídeo explicativo de lo que me pasó. Pues os pasa a vosotros, que no os asustéis y que ya sabéis lo que hay. Y que si se le ponen las franquias blancas es porque algo le duele o algún problema tiene. Y eso. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabéis. Dale a like. No os olvidéis nunca de darle a like. Dejad abajo en los comentarios, que como siempre os respondo todos, ya lo sabéis. Y hasta aquí este vídeo de suscribiros los que no estéis suscritos. Hasta aquí este vídeo, amigos. Chao. Un abrazo fuerte para todos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!